El 16 de marzo, en la ciudad de Waquigan, en el estado de Illinois, va a ser bautizada mi mejor amiga. Va a ser bautizada, ella dice que lindo que nos unimos en eso. Mi mejor amiga es mi esposa, ¿verdad? Yo amo a mi esposa con mi vida. Pero tengo una gran, gran, gran amiga, Sandra. Ella hoy está bajando a las aguas del bautismo. Y así que es una doble bendición, mi corazón está muy contento. Me siento bastante, la salud no está bien con un servidor. Comencé a temblar desde hace un ratito. Estamos, estamos, nos sentimos muy bien.